¿Qué es el plan de viabilidad? El plan de viabilidad para el parking de Santa Margarita. Se está trabajando, y que quede la tranquilidad porque ese hombre se ha puesto nervioso, no sé por qué, porque se ha hablado con ellos en multitud de ocasiones, y se está trabajando en el plan de viabilidad para el parking de San Agustín. Bueno, ese parking, esta mañana mismo, hablando con el secretario y con el técnico de servicio, la documentación va bastante avanzada, y la intención, para que todo el mundo quede tranquilo, es que en el mes de diciembre, posiblemente, lo más seguro, casi con total seguridad, que en el mes de diciembre venga pleno la licitación del parking de San Agustín. Es que no hay más, y luego todos son informes técnicos, y con la nueva ley de contrato, es que no nos podemos saltar la ley a la torera, porque uno o dos empeñen. Y, con respecto a la actitud de los miembros del PSOE, decirles que, bueno, que no son coherentes, que el señor Moya ha estado aquí muchos años de primer teniente alcalde, de concejal de Hacienda, y que sabe cómo funcionan las cosas. ¿A qué viene eso ahora? ¿A qué viene? ¿A echarnos a todo el mundo encima? Me da igual, porque estamos trabajando, cosa que ellos no han hecho. Estamos trabajando. Y eso es lo que estamos haciendo. Trabajar en el plan de viabilidad, que es requisito imprescindible para que ese parking pueda ponerse en marcha y salir a licitación. Los informes de viabilidad del parking de San Agustín son ciertos, que dicen que, teóricamente, es más rentable, puede ser más rentable que el de Santa Magdalena. ¿Por qué? No, sino simplemente por la nueva ley de contratos, que no tiene nada que ver el hecho de que un parking sea más rentable que otro, sino el plan de viabilidad para poder sacarlo a efecto, ya que el parking de Santa Margarita sale con un cano de 2.000 euros anuales. O sea, que eso se ha podido hacer rápidamente. Pero quizás el otro parking lo que habrá que hacer es hasta buscar una partida presupuestaria, porque va a necesitar lo más seguro que necesita hasta de subvención. O sea, que todos esos son los informes que están elaborando los técnicos para sacar la licitación, vuelvo a repetir, según el secretario, en el pleno de diciembre. ¿Qué plazo se manejan con este pliego? ¿Cuándo se adjudicaría? Pues este pliego, al ir por urgencia, me parece que son máximo 13 días lo que tiene para presentar la oferta. O sea, que esto puede estar perfectamente adjudicado a último de noviembre. A último de noviembre puede estar, y nuestra intención, y para no dejar Linares en las fiestas que vienen, y en las fechas que vienen, no dejar Linares en plazas de parking, pues vamos a intentar por todos los medios, si se adjudica a último de noviembre, pues para que, para Navidad, por supuesto, que esté funcionando a pleno rendimiento. ¿Adjudicado a la mejor oferta? Claro, por supuesto. ¿Y no tiene por qué ser la de los trabajadores? No, esto es libre, se presentan a empresas y a estos señores, y me parece el acto de buena fe que tienen al hacer una cooperativa y que hagan seguir ellos funcionando, me parece perfecto y se adjudicará a la mejor licitación, como no puede ser de otra manera. ¿Y si a otra empresa la subrogación está...? La subrogación está asegurada en los cuatro trabajadores. ...el voto en contra que ha tenido hoy el Partido Socialista, el pliego de condiciones que se traía para el parking de Santa Margarita, por dos cuestiones, una muy básica, y es que entendíamos que al no estar el informe del interventor, y sin saber si ese informe iba a ser positivo o negativo, entendíamos que debería de haberse dejado sobre la mesa, porque nos puede causar una indefensión jurídica si ahora el informe del interventor contradice el pliego de condiciones. Y por otro lado, también entendemos que se podía haber traído los dos parkings al mismo tiempo. No entendemos por qué se tiene que beneficiar uno más que otro, los dos se cerraron al mismo tiempo, hay trabajadores que se van a quedar, que se han quedado en el paro, y además el parking, precisamente el parking de San Agustín, con los datos que tenemos, es el parking que era más rentable y que además producía más servicios a la ciudad de Linares. Entonces, bueno, no queríamos tampoco el detrimento de uno por otro, sino que hubieran salido los dos. Entendíamos que se podía perfectamente haber sacado los dos al mismo tiempo. De todas formas, estaremos expectantes de que, como han dicho miembros de este nuevo equipo de gobierno, el señor Delgado y por parte también del Partido Popular, vamos a estar expectantes de que lo antes posible el parking de San Agustín pueda estar abierto, no solamente para dar servicio a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, sino también para sacar del paro y que puedan tener un trabajo digno, estos cinco trabajadores que estaban en San Agustín y que ahora, desgraciadamente, están en el paro, porque además, como lo decía antes, es un parking que era rentable y que podía estar abierto perfectamente. Nosotros veíamos que el parking de Santa Margarita era urgente licitarlo, de acuerdo con las fechas que se nos acercinan en cuanto a la campaña navideña, y la verdad que lo que nos ha sorprendido es el posicionamiento del Partido Socialista. Nos parece un tanto irresponsable el intentar dejar este tema sobre la mesa, la licitación de este parking, poniendo en peligro que este aparcamiento esté para la campaña navideña, no solamente pone en peligro los puestos de trabajo de los trabajadores de ese parking, sino que además pone en peligro la actividad comercial y los trabajadores que se dedican a ello para la campaña navideña. O sea, nos parece un nacio irresponsable, es un problema que además viene del antiguo equipo de gobierno socialista, y encima ahora intentan dejarlo sobre la mesa para alargar este proceso más, no sabemos en función a qué, ni por qué, ni a qué tipo de juego juegan. Con lo cual, ya digo, nosotros, nuestra intención y nuestro posicionamiento no era ni más ni menos que licitar cuanto antes, y con carácter de urgencia, el parque de Santa Margarita. Y en cuanto al parque de San Agustín, la corporación tiene el compromiso de abrir más pronto que tarde ese parking, de licitar ese parking más pronto que tarde. Lo que pasa es que eso, evidentemente, está bajo el estudio de los técnicos, que tienen que estudiar la viabilidad de ese parking y cómo lo vamos a abrir. Licitar se va a licitar, yo creo que es el compromiso entero de la corporación, o por lo menos el compromiso que nosotros tenemos, o la intención con la que nosotros hemos votado. Y simplemente decir que nos parece necesario, urgente, acelerar este proceso para que ese parking en la campaña navideña, en el puente de diciembre, esté en funcionamiento y, por tanto, no podemos retrasar ese procedimiento. Ni por intereses políticos y, sobre todo, ya han hecho, el Partido Socialista en este caso, se ha hecho un acto de responsabilidad dejando ya sus funciones, como lo dejaron en el mes de agosto, como para encima alargar los temas o poner palos en las ruedas para la actividad económica en Linares. No nos parece, la verdad que nos sorprende esa actitud, pero bueno, es el posicionamiento que tenemos y eso es lo que queríamos aclararos. Muchas gracias. La aprobación con el voto en contra de Izquierda Unida y del PSOE también, los votos en contra, para sacar a concurso público la licitación del parking de Santa Margarita, el de la Plaza de la Constitución. Nosotros nos hemos opuesto por la sencilla razón de que es un servicio público y que nosotros, dentro de nuestra propuesta programática, como sabéis, está la recuperación, en la medida de lo posible, de los servicios públicos. Es decir, que gestione el ayuntamiento esos servicios públicos. Y pensamos que ahora era un buen momento para recuperarlo, puesto que, en lugar de sacarlo a concurso público, lo podría gestionar el ayuntamiento una vez que, con un plan o informe de viabilidad, con unas medidas que propone en ese informe de Secretaría General y los técnicos, pues proponen en ese informe la viabilidad de ese parking. Nosotros pensamos que, en principio, deberían de abrirse los dos, porque incluso el parking de San Agustín parece que es más viable o más rentable económicamente, incluso, que el de Santa Margarita. Entonces, no entendemos por qué, precisamente, se cierra ese y se abre uno solo. Para nosotros deberían de abrirse los dos, deberían de hacer un plan de viabilidad de los dos parking, recuperar esos trabajadores que ya están en el paro y gestionar de manera pública ese servicio. Por lo tanto, por eso hemos votado en contra y hemos constatado hoy otra vez en el Pleno que, bueno, pues ese gobierno ilegítimo, que no eligieron los ciudadanos y ciudadanas de Linares, pues decide, por una mayoría aplastante, decide una parte del futuro de Linares. ¡Gracias! ¡Gracias!